Bueno buenas, aqui estamos con otro video de Hearthstone Quería enseñarles mas decks Ya tenia algo de rato de no hacer videos en su mayoria porque tenia la esperanza de crear mas legendarias y mostrar los decks legendarios por ejemplo el de guerrero con el quest con todos los minions de taunt me parece interesante pero no he podido conseguir mas legendarias despues de que hice la del rogue, el picaro asi que pues hoy vamos a probar otro deck que ha sido bastante popular y que no necesita legendarias que es el de rogue de silencio este incluye varias cartas que no se pudieran usar si no existiera la mecanica de silenciar por ejemplo esta el ancient watcher este es uno esta esta otra que es una planta humongous razor leaf que tiene la peculiaridad de que cuestan poco pero no pueden atacar entonces con una de silencio pues se arregla el problema y dan bastante poder muy temprano en el juego osea que en el turno 2 uno puede estar poniendo esta silenciando y tiene una carta de 4 de ataque 5 defensa que prácticamente ninguna clase lo tiene aparte de esta carta para silenciar tenemos a esta a purify que cuando salio hubo un odio pero casi religioso contra esta carta que la gente decia que priest esta muerto que estas cartas puercas que sacan para la clase no ayudan que no se que y era el chiste pues el chiste que esta carta no servia de nada porque silencia a un minion propio en vez de algo mas versatil como este que puede hacer ambas cosas silenciar uno propio o uno del oponente pues que también es bastante útil entonces eh los diseñadores salieron en la defensa de esta carta y diciendo miren no solo estamos planeando esta expansión cuando salio que fue creo que para eh creo que fue para a ver fue para si para cara saben que salio eh no solo estamos pensando en expansión sino que estamos pensando en expansión de futuras entonces tengan paciencia tengan paciencia y la manada bueno eh una expansión dos expansiones después y aqui esta ay al fin logramos llegar a a la utilidad de esta carta eh que mas tambien tenemos para silenciar a este señor de aca el song stealer eh que aparte de eso es una carta bastante fuerte eh tenemos esta otra de que nos puede servir cuando tenemos a a una de estas en el campo eh la copiamos igual vea tenemos una carta en el turno 4 con 4 de ataque 8 de 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 defensa aparte de eso tambien estan estas otras cartas que son para eh duplicar la salud la salud y para eh hacer igual el poder de ataque a la salud del minion obviamente una de estas silenciada con una o dos de estas estamos hablando de eh posiblemente 32 de ataque osea duplicamos una vez un 16 otra vez un 32 eh después hacemos el poder de ataque igual que la vida son 32 de ataque en un solo turno eh y esto pues realisticamente se puede hacer turno 3 se pone esta carta se silencia eh en total este combo son 4 5 mana entonces en turno 5 se puede estar haciendo esto turno 4 si tienen la moneda eh para ayudar un poquito tenemos esta que reduce el costo eh algunas otras que que pueden ayudar a jalar copias de las cartas útiles del deck que es un problema que he tenido las pocas veces que he perdido porque realmente han sido pocas eh pues es porque no tengo las cartas necesarias eh ya sea tengo todas estas cartas que no pueden atacar y no tengo los silencios o al revés pues eh bueno entonces la idea es eh poder sacar bastante poder al inicio eh tal vez duplicar la vida y y darle a la cara este es un deck bastante agro asi que vamos a probar a ver que tan mal perdemos asi que a darle un mago no 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 la he cambiado por el momento pero no veremos ah este es el problema que les decía cuando no tenía las cartas ya tengo estas pero eh donde están los watchers y las y las plantas y las de silencio bueno el next eh pues si como he dicho antes he estado jugando bastante con este deck me han salido varias misiones de priest así que casi que de nivel 20 solo casi solo estoy jugando y tiene buen porcentaje de ganes bastante bueno eh hasta me sorprendió en veces lo bueno que es si aplicamos este 7 14 estaré mal un inner fire a decir verdad la nota carta que espero que no sea necesario en el futuro que que quiera hacer una carta más para lo mismo que no que 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 no que que Una oveja Ah, que el siguiente turno será el oveja I must consider I see gold in your future A ver la otra oveja O la bola de fuego, ahí está jajaja Bueno, menos mal no le salió nada de eso Y si, así pasa Que es turno 5 eh, ya con un monstruo de 12 daños O más incluso pueden tener un par de monstruos bastante fuertes ¿Y este se llama your opponent realmente o que? O es bug A ver el murloc Esa es la que está bien popular con paladines últimamente Los murlocs Así que ponga su murloc Ah no Oh my god Esta puede ser la que tiene la legendaria de mago Eh, de paladine perdón Que tiene un montón de minioncitos Y Y Y después Las convierte a A Criaturas de 3 de ataque 3 de daño Y ya eso, deja fregado Criaturas de 3 de ataque Ah no Ah no Mira ya esta acá, y ya tengo un tablero bastante pesado. y ya tengo un tablero bastante pesado, y ya tengo un tablero bastante pesado, y ya tengo un tablero bastante pesado. ahhh, a ver como que sale, Si, me tiene que destruir eso. Oh, there's three. Ah, el libro. Oh, va, ya murió. Ah, no hombre. Vale, puedo hacer esto. No, por favor. Dijo. 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 Este es el de 2, puedo 1-1. Se reduce a 3, a 2, ah pues si. Que logra matar. Eh? Eh? No. Ahí está, jajaja Ok, creí que iba a ser un defensor de no sé qué Pero bueno, eh, ve, ahí está Es bastante agro, hay bastante utilidad ahí para acabar Eh, con eso del silencio y todo eso Ahí con un par de ajustes al deck Se puede, no sé, mejorar mucho Esta la hice así como de, sacando de varias fuentes Pero ha salido muy bueno Así que, espero que hayan disfrutado Nos están viendo, salud